Dame oro ¡Oro! ¡Uh! ¡Me forro! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vámonos! Empieza bien. Iba a empezar con el saludo, pero yo qué sé. Hago el saludo ahora, pero... Pero lo pondré aún así un poco antes. ¿Dónde va? Ah, vale, que el jungla... Ah, que el jungla, claro, no ha venido. ¿Ha muerto todo esto? Sí, murió. Vamos a empezar con el saludo. Es arte guapo. ¿Qué pasa, gente? Vale, aquí estamos con Brand Support, ¿vale? Estamos en oro 3 con... con... ¿cuánto PL? Con 28 PL, ¿vale? Es el Ranked Flex. Así que eso. Tío, cómo me la la skin, tío. Y está guapísima, tío. Y te viene a pillarme, la verdad. Yo no sé por qué coño no me la pillé antes. La tenía en botín. Yo veo con ella en botín más de tiempo. Y no sé por qué me la pillé. Es como, como ella tenía una skin con Pante, que no recuerdo cómo se llamaba, pero como ella tenía una skin, la de... Es que a ver cómo lo digo. Déjame me acuerdo el nombre. Esa que es azul. Hay dos. Una que es más tirando a morado. La de la careta. La más cara. Es que no sé cómo se llama. La última que te dejé, ¿eh? Que echaron de... Que crearon de esta. Tengo que dar una W para ganar oro. Ahí está. Ve, lo bueno de Pante es eso. Que con una habilidad que des, ya tienes las tres mierdas estas de... A los dos. Perfecto. Vamos a aprovechar el tema de... Los básicos a distancia. Con cuidado, claro, que como me den estoy en la vaina. Uy. Voy a subirme... Sí, no. Iba a subirme a la E, pero no. La Q. Iba a estunear a la Kents. Pero es que yo creo que... O estuneo a Panteón o es una tontería. La putada es eso, que... Panteón... Con el tema de la lanza me va a tocar mucho las bolas. Así que hay que tener cuidadito. Es que me gustaría quitarle la pasiva siempre que pudiera, pero... Vale, perfecto. Pero claro, la pasiva o básico o nada. A ver si se la quitan una de estas. Bueno, pero vamos bien. Tristana lleva una kill y yo otras. Así que mira, fenomenal. Vale, le he quitado la pasiva. Perfecto. Ahí está. Panteón siempre que podéis quitarle la pasiva, con cuidado, claro está. Pero siempre que podáis, intentad quitarle la pasiva. Voy a guardear. Bueno, mira. Por eso mismo iba a guardear. Menos mal que ha tirado, que tiró el salto, que si no. Menos mal, es que no me ciego un puto pelo. Vale, ya está. O sea, no le quería matar, la verdad, pero es que he visto ahí que tenía... Coño. Por si acaso, paso de... Qué cabrón. Le he stuneado, al menos. No, le he stuneado, pero no sirve de nada. Dime que lo matas, amigo mío. Ven. Oh, no. Y muere. Es que es lo que tiene Diego Kent, tío. Qué cabrón. Como personaje le hará que es la hostia. Vale, bien, bien, bien. Y creo que se mata a Warwick también. Vamos a verlo. No. Ven a mierda. Cago en la hostia. Eso no me mola. Y me voy a pillar de canteísimo Liandry. Más con el bot este que nos ha tocado. Además, Kent es tan tanque que me va a venir fenomenal. Liandry. Gracias por el follow, Yahir. Y ya sabéis, chicos, para todos los que hacéis en YouTube, también estoy streamando Twitch. Streameo en las dos plataformas a la vez. Así que agradecería bastante que os pasaseis a Twitch. Que necesito viewers y esas mierdas. Un saludo a Naruti. Ese minion es mío. Voy a fíjate ahorita, eh. Tío, cómo vuela la skin, tío. Es que es la hostia. Vamos a bailar. Me encanta, tío. Soy fan. Dice bien en comprarme la skin. Está muy chuli. Hay que tener cuidado. Vale, ya viene Tristan, así que... Wow, joder, que alcance tiene esa mierda, ¿no? Nada, estoy muerto. Nada, fallo mío. Ah, pues no. Menos mal. Lo ha hecho muy bien ahí Tristana poniéndose ahí delante. Vale, tengo que jugar con más cuidado. La verdad es que es buen combo, eh. Kenshi y Panther. Cometes tú un E1 y ya estás en la mierda. En la mierda más profunda. Pisao, tío. ¡Qué coñazo! ¡Joder, qué plasta, tío! Muere, 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 muérete. Voy a morir igual, así que al menos un básico de más. ¡Vamos! Salió worth. Kill para Tristana, si es para mí. Kill también para mí. A ver si es para Tristana también. Nada. ¡Uh! Ese salta está bien, eh. Ese salta está chuli. Vale, buena. Good job, good job. Worth. Se ha quedado aquí el support, así que... Puebla, es bastante worth. Muy buena. Tío, que voz más rara nos ha tocado, tío. Angie, un saludo. Voy a poner aquí el ping Porque parece que Warwick nos está aquí babysiteando El cabrón Todo pesado Toma quemazo Se llega a acercar un poquito Ahí está jodido Casi Nada, jugaré con la E Pero es que Deja que me stun, estoy jodido Por eso mismo Me cuesta Vas a imaginar con lo W Más que con la E Así, desde aquí Yo disparo desde aquí Y si doy perfecto Si no puedo burlar Le rozan todas Cojones Toma Te quité la pasiva Vale, bien, bien Ahí está la daga 15 de oro, 15 de oro y 15 de oro Ahí está Eso trae Warwick Qué pesado, tío Se compra amigos, tío Joder Que es la novia Que es la novia de estos dos Tío Plasta, tío Cojones No hemos jodido ahí Pan, 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 pan Pan, 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 pan Uy, qué cabrón Asqueroso Puto gordo, tío Joder, man, se que asco Es lo que hay con Kench Es más, no se lo llega a comer Y Brand Y Panteón estaba muertísimo Ya había hecho muy mal Tristana Porque ha perdido el El gordo Y no iba a llegar a A Warwick Uy, tengo ulti Ahora sí, ahora sí Ahora sí, chicos Uy, se ha quedado Pero no gastes el ping, tío Teniendo ya mi War No gastes el ping, melón Joder Y más cuando Rengar Si Rengar está en body Va a gankear Pues lo entiendo Pero si no Va a ver si está ahí En toda, ¿no? Uy Hostia, sí que le da ahí, ¿eh? Pero bien Joder Vale, estamos reventando Vamos, Tristana Baila conmigo Joder, no te pasico Baila conmigo Un saludo Un besito, Jessica Cuidado porque puede estar Está Panteón ahí seguro Esperando para saltar o algo Bueno Vamos a pushar esto Entonces Pushemos Uy, esas mayuras me han sobrado Sobraban Me gustaría Piarme esto Pero como no me llega Pues mira Para poner Para esto tampoco Bueno, me pillo esto y esto Y un ping Al menos ya tengo El diflece encantado Así que Penetración mágica Nos va a venir muy bien Sobre todo para A Kens Lo palmar a Panteón también Así que Perfecto Un saludo, Rhinoso Un besito, Mar Un saludo, Hostelar Que no te saluda Eso sí que es verdad Que te veo tanto por el canal, tío Te saluda tanto que ya No sé si ya te he saludado Si no, sí Oh, qué mal Por mi parte Esa falla Le di a un minion, tío Cuño Shit Le di a un minion Uy Le robé el minion Vol Oh, he stuneado Uy Qué bonito Coño Qué Qué asco Qué asco, tío Uy He stuneado Uff Jojojo Jódete La poti, la poti, la poti La poti No Vale, bien Perfecto Chaval Que soy de fuego A mí al prender No me hace daño Ahí está Vámonos Buenísima esa Es el dedo Jan Rey Uy Me llega a llegar Para esto Pero incluso Antes que la piedra del war Me voy a pillar Botarme de hechicero ¿Por qué? Porque dame penetración mágica Y esa me va muy bien Y ya no solo por eso Además de que corro más Estamos en fase de línea Si le hubiera roto la torre Como entonces haría Roaming Pues entonces Si me vendría bien la piedra Porque ya empezaría A guardear por aquí Por aquí Y esas vainas Pero como no Pues Puto pante, tío Es que la última pante Le da un robamiento La hostia Maestría 6 A ver si consigo una maestría 7 4, 2, 3 Vas a intentar conseguir ahí Pan, 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 pan Cómo mola la skin, tío Mira Mola mazo Las pisadas que va dejando Vale, la verdad es que la skin es la hostia Vamos a puxar esto Hay que puxar Hay que puxar Hay que romper ya Que parece que Quince está en mid Panteón estaba ahora en mid Hacena Parece que intentan Además con la E de Tristana Se rompe rápido Ay, que cabrón Mierda Creí que seguiría Andando Que mierda Vale, rompemos esto ya Perfecto Worth Ahora, vale Pulsamos esta línea Toma Pringao Joder Que asco de equipo tiene Tío Se han pillado un equipo Para tocar las pelotas Joder No, pero ¿Qué hace Rengar? ¿Qué hace Rengar? Oh, mea Si uno versus cuatro, tío Pues nada, chicos Dígase Y más con un Kench al lado Es que no, hombre No lo vas a matar Se va a comer Por el que va a ir Y ya está Ay, Dios mío Ay, Dios mío Esta gente Joder, macho Puto que De repente Había uno En bot Y de repente Cuatro Joder, macho Tengo la gestión Gracias por la suscripción Necro Y gracias por el follow Andro Y Kevin Se agradece, chicos Es ese bot Vale, se acaban de hacer dragón Así que lo más seguro Es que vayan Ahí está Ahí está Ah, qué mal, tío Qué mal Es esto Un fuck ¿A dónde vas, amigo mío? Joder, no aguanta No, no aguanta nada Ah, hostia Se ha comido Tres, cuatro Torretazos Como se la hecha Ahí, eh Ese movimiento de cadera Mira, mira, mira Con este baile Que tiene Ese movimiento Eeeh Que no vaquen Vale, perfecto No han baqueado Perfecto Not bad Oh, qué buena Ulti Pium, pium, pium Rebota Vámonos Voy a ponerme el guard aquí Vale Joder Y lo pone el otro Cama, hostia Ese guard de aquí Os comento En fase línea Uy Espera, espera, espera Tchan, 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 tchan 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 Hostia Le he puesto prender para que no se cubra tanto Y digo A ver si Rengara puede hacer algo Y parece ser que no Ha sido worth Aunque ha gastado prender para Pero al menos Riven se ha llevado una kill Hostia Darius Retirada Ya podéis correr, amigos Que es Darius Y ya sabéis lo que es Darius A ver si le puedo dar con una W Desde aquí Desde Parla Vale Que se quemen Uy Los dos además Tengo que tener cuidado No me pido ya de esto Vale La E gasta 30 de mana menos Que la W Así que Como no tengo mucha mana Si stunean a alguien En vez de tirar W y Q Voy a tirar E y Q Mejor Ten cuidado Tristana Ten cuidadito Que es Lux Y Tío Juegan de manera muy rara estos, ¿no? No sé Sí, sí, sí Para verlo Con si tuviera potis, tío Que asco Vale, he hecho flash Que cabrón No llega a hacer flash, tío Y está jodido Toma Los dos Jodeos Para asquerosos No Uy No Minionto al medio Me cago en la hostia Yo he tirado Es que Uy, muero yo No me jodas Uf, me lo malo No sé por qué coño Se ha tirado Riven Es que no lo entiendo Ten cuidado Ten cuidado Hostias Yo he tirado la Q Por si Digo No creo que sea Vale, muere Muere, ¿no? Muere Vale No toquesis, tío Que asco Pero bueno Ha sido medio Meteor Tío, juegaban de manera muy extraña Tío, el otro equipo No sé Me hace raro, tío Muy raro Vale, vamos a pinar una mierda Tío, me encanta esta skin Tío, en serio Es la hostia Lo único es Darius 5-2, tío Que asco Puta mierda Luego me imagino que me pillara el Relay Para ralentizar esa vaina No hay puto comien Joder, macho Buah, y ahora viene el otro Que asco Que asco de equipo, tío No tiene flash, eh No tiene flash Va, perfecto Tengo assist Perfecto Bien, 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 bien Good job Esta partida Me da a mí Que está perdida Pero por el equipo Más que nada Está jugando bastante mal En general O a 2-8 Vaya solo Hostia, niño No me jodas, tío No me jodas No me jodas cabrón, tendrá que me aponer algo vamos a guardear, me gustaría guardear pam 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 aaa, toneo, coño no 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 no, hell tengo miedo si, se lo he olvido, me matan Fallo mío Ay, qué gilipollas que soy Qué asco, es que soy subnormal, tío Estaba clarísimo, he ido a darle a la fruta Y Darius ya venía por aquí Tenía que haberse ido andando, aunque bueno Iba a terminar muerto Pero bueno, no sé Ay, Dios, qué asco Qué fail, tío No, las manchas vendré Primero Tío, estoy hasta los huevos de los putos Minjasos, tío Joder, 2-9, tío, me calen la puta Fuck Joder, tío Tío, que sea yo de los que mejor vayan Siendo el puto support, tío Mira que ya está miedo Cabrón Bueno, ha muerto, pero qué cabrón Vale, uy, hostia Ahí lo está haciendo muy bien Rengar, eh Ahí lo está haciendo bien Si rompe la torre, war de cojones Pero de cojones Vale, buenísimo Ahí la verdad es que Tenía que haber ido un segundo antes Porque los Minions ya rompían la torre solos Y yo creo que se salvaba Pero bueno, está bien Tío, este Yasuo, tío Por favor, tío Joder Lo siento mucho, Manu Pero solo acepto A suscriptores de Twitch En el LoL Oh, en la mierda, Yasuo Te ha matado un quechupo Va, lo mata, ¿no? Si explota eso Perfecto En puto coming Ostias Aguanta todo lo que puedas Con el tema Ya no No, 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 no Joder, que asco, tío Que asco de equipo, por favor Puto CC, tío Que asco, tío Nah, jódete, cabrón Que asco, tío, por favor Que asquito, dais Cabrones Pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp pam 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 pam. No, pero vamos a ponernos serios ahora, ya se. Estamos jugando así como si fuera déflex y no una solo dudo. Go, vale, fallo la última. No va, pero nada, voy a ponernos serios. ¿Me vas a poner cara de serio? Pam, pam 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 pam. ¡Para, para, para! ¡Qué asco, Pante, tío! ¡No, no, no, no! ¡Joder, qué asco, coño! ¡Joder, y justo hago el... Y justo hago el flash en la línea recta de la ulti de Luxon. ¡Uy, la puta! Me está jodiendo este Panteoni bastante, ¿eh? Está tocando las bolas a dos manos, ¿eh? Está tocando las pelotas ¡Oh, por favor, venga! ¡Vale, venga, vamos, campeón! Vale, está arrancando mal, ¿eh? Al menos el movimiento ahí lo ha hecho bien Lo ha hecho bueno No tiene ulti, Warwick No tiene ulti, no tiene ulti Vale, ahora matan a Tristana también ¡Qué asco, tío! ¡Ay, Dios mío! Vale, aquí Warwick no tienen ¡Uy! He tirado esa Q un poco rápido Pero da igual Tiene que haber tirado antes la E Que es más rápida que la W Pero no pasa nada A mí se me perdona que sí, chicos ¡Pam, pam, 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 pam! Te llego a la pillar ahí, campeón ¡Joder, no aguanta el cabrón ni nada, puto! ¡Kens! ¡Dios mío! Eso sí que es... No, ya, sube por favor ¡Jajaja! Voy a pillar bastón de vacío de Kanteo ¡Ay, qué asquito! Puto Kench, me está tocando las bolas Entre Kench y Panteon ¡Joder, macho! Están tocando así las bolas, eh Saludos, Manu Gracias por el follow, Manu Gracias también por el follow, Netzin Ya sabéis, chicos Para todos los que estéis en YouTube También streamen en Twitch, ¿vale? Agradezco que me veáis desde las dos plataformas Necesito apoyo en Twitch Así que ya tú sabes Pasad a Twitch si podéis Un saludo, Adrián ¡Pam pam 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 Voy a tener que subir la maestría 6 Bueno, 7 Me tengo maestría 6 A lo mejor me puedo jugar con él, ¿eh? De support No sería mala idea Estaría bastante chuli No me jodas, tío, otra vez Pero cabrón, muévelo cuando estamos para acá Para la izquierda, ¿no? Para los lobos, tío Por si acaso Por eso alejo más que nada No, Tristan, amiga mía Tristana, Tristanita ¡Jodete! ¡Coño! Tampoco Asquerosa ¡Joder! Y justo se lo come el cabrón Ahora tomar por culo Vamos, chicos Este se puede ganar perfectamente, coño ¿Varón? ¡Varón, varón, 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 varón Déjame esto, déjame esto, cabrón Tío, siendo Yashoite Te quedas en el blog Me cago en la puta Muchas gracias Y más teniendo yo semana Qué simpático eres, Varón Yasho, coño Vale, buena He salido de Rush Vale, Dalio es en top Cuidado Cuidado porque ahora pueden iniciar Mira dónde está este cabrón Joder, que madre he tirado esa Por favor Como te ralentiza, ¿eh? Joder Bueno, he tirado la ulti Así que ha sigo rebotando Algo he hecho Pero es que Una M stuning no puede hacer nada Estoy por pillarlo en Mikael Me dan ganas, ¿eh? No me jodas, Nacho No, guau, tío Qué mierda Oh, pues ha salido Por... No puedo tirar la ulti Yasho, se le fue la visión Estaban en la hierba así Oh, no matáis Vámonos, mucho Vale, vale, vale Tres con varón Cuatro muertos Solo panteón vivo Podemos romper todo mid Push mid Pushar los tres mid y ya está Más o menos Me estoy mirando, macho ¿De dónde eres? Un saludo, King Soy de Madrid De España de Madrid Un saludo, Hugo Y juego en el puesto Vale, inibi Inibi, inibi, inibi Perfecto Good job, guys Vamos a animar al Kotaro siempre, ¿vale? Con los muchobios y esas mierdas Aunque parezca que no He stuneado Pringao Jodete Cuidado porque Warwick Tiene ulti Como me... Como me stuneé a mí El stuneé al que... El stuneé al que me stuneé Me revienta, ¿sí? Déjame esto, anda Déjame esto para mí Porfa Porfa, please Esto es mío, tío Joder, qué majo Gracias, Tristana Hoy la veo Oh, voy Hay un puto comí 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 Joder, quería asista al menos Tío, qué asco No le hace mal este Rengar Me mola ¡Vámonos! Victoria Pues nada chicos Ya sabéis Ahí está vuestra partida De Brand Support Por lo que Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente Dejadme en la caja de comentarios Dejadme en la caja de comentarios